En efecto, un gusto saludarles. Así es, me encuentro desde el barrio San José de la ciudad de Catacamas. Como ven a mi espalda, un gran nacimiento de la familia Estrada, en honor a doña Ángela y don Félix Estrada, que hoy ya no están con nosotros, pero sí sus hijos, sus nietos, quienes, en honor a ellos, están haciendo este nacimiento. Conmigo por acá el profesor Leónel Estrada. Profesor, muy excelente. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer este nacimiento aquí a ustedes? Buenos días. Bueno, Iván, gracias por la oportunidad en este prestigioso canal. Alrededor de unos 20 días es el tiempo que la familia realmente utiliza para desarrollar este nacimiento. Bueno, es de hacer remembranza de que fueron nuestros padres que nos enseñaron hace aproximadamente unos 45 años que hacían el nacimiento bajo el árbol. Pero luego a esta escala, pues tenemos alrededor de unos 35 años y gracias a Dios, pues ha sido un trabajo de familia, como si bien lo dices. Mis hermanos, Luis, César, que comienza con la galera, los mesones y luego toda la familia que se involucra, los sobrinos, los nietos, todo mundo, realmente se ha involucrado en el desarrollo siempre de este nacimiento. A mi familia que viene de Teucigalpa, mi hermano Luis, que es preponderante también en la labor que hace y el trabajo. Entonces, realmente por eso, si hablamos así esquemáticamente no tiene un orden porque es de creación colectiva. Todos trabajamos, todos ponemos ideas en este nacimiento. ¿Qué representa aquí, Leo? Pues la verdadera dimensión de la Navidad. Hay una dimensión comercial y hay una dimensión espiritual. La dimensión comercial es la que te invita a gastar, a la que te invita a que tenés que estrenar, tenés que comer lo mejor. Pero realmente hay una dimensión espiritual que es la que te llama a reflexionar sobre las cosas buenas y cosas malas que has hecho este año. tratar de revertirlas para el próximo año, convertirte en un mejor ser humano que es lo que anhela la sociedad y tratar de construir esa civilización del amor en un nacimiento tradicional, ¿verdad? Porque la Navidad en la actualidad pues es el Santa Claus, es el árbol, es el muñeco de nieve. Pero realmente la verdadera Navidad es esta. ¿Es abierto a niños? Sí, todavía, claro. La tradición dice que nace hasta el 25. Entonces, el 24 de diciembre a las 12 nosotros lo destapamos porque todavía no ha nacido. Y antes la tradición era que te lo robaban y el que lo robaba y lograban descubrirlo tenía que invitar a la familia para que pudieran compartir con todos una comida, ¿verdad? Entonces, pero desgraciadamente por la tecnología y todas esas algunas tradiciones se van perdiendo. Pero, gracias a Dios, todavía aquí en nuestra ciudad y aquí en nuestra familia se sigue manteniendo esta tradición. Este es uno de los más grandes que podremos ver de los nacimientos aquí en el departamento. Sí, creo que sí. Extracámara te comentaba que hemos participado en muchos concursos a nivel departamental, nacional, y hemos obtenido lugares muy buenos y eso nos satisface. Pero más que eso, es realmente llevar ese mensaje de amor, de humildad, ese mensaje que Dios nos dejó. Muchas gracias, Daniel Estrada, que en honor a sus padres, pues ellos recrean o siempre llevan a cabo este nacimiento acá en el municipio de Catacamas. Desde el parrio San José, Ivá Moncada, retornamos a los principales estudios de HCH Noticias. ¡Gracias!